Canasta escolar, hace una semana les mostrábamos con asombro que ya hay, ya se están metiendo ahora en enero, no en marzo, ahora cartucheras a 34 mil pesos y mochilas con algún superhéroe, mochilas con rueditas a 85 mil pesos estamos hablando de valores incluso en dólares caros para cualquier parte del mundo y entonces el guardapolvo que también forma parte de la canasta escolar, a qué precio va a venir quiero ver si Lucía Baldi se puso el guardapolvo para este móvil claramente, en realidad lo tengo en el corazón porque ganas de volver al colegio no me faltan ah, rugaste, sí, está bien, muy lindo, muy poético, pero rugaste ya no le entran, lo tuve que dibujar, lo único te digo, claro, me quedan chiquitos, mirá que acá hay talle mío también, así que todavía tengo esperanza claro, la seño Valdi, la seño Lu, la seño, me gusta eso, me gusta, lo único que me hace dudar, les decía chicos, de volver al colegio es el aumento de absolutamente todos los rubros, pero principalmente de los guardapolvos, porque aunque falten algunos días para el comienzo del ciclo lectivo, ya muchos precavidos comenzaron a comprar guardapolvos, por eso vinimos a un local justamente de guardapolvos, valga la redundancia, en el barrio de San Cristóbal, en Avenida San Juan, al 2200, para ver el precio de todos estos guardapolvos que tengo aquí. donde tradicionalmente se compraría barato, porque debe ser mayorista también exacto, así es, pero para resolver nuestras dudas con este tema está Gustavo, que nos atiende muy amablemente, muchas gracias por recibirnos Gustavo, podemos comenzar a hablar un poco sobre los precios, igual es la demanda Sí, qué tal, buenas tardes, sí, nosotros tenemos mucha variedad, tenemos distintos modelos y desde ya que según el gusto y lo que esté buscando cada familia para sus hijos, tenemos los costos, ¿no? Por ejemplo, para empezar a hablar de precios, si tomamos como en cuenta lo que es nivel inicial, los niños que empiezan jardín de infantes, ahora tenemos dos modelos, arrancamos en el modelo más básico, en el orden de los 8000 pesos, exactamente Perdón, vendría a ser este, ¿esto qué es? ¿El talle 2, 3 o un poquito más grande? Esto es un talle 3, o sea, son los que empiezan justamente jardín de infantes, los pintorcitos, que tenemos este modelo que es muy buscado por un tema del inicio cuando empieza el calor Y después tenemos el modelo completo con mangas Este más para pleno invierno, ¿no? Porque el tema de las mangas que corren, ¿no? Es más incómodo para los chiquitos, sobre todo Exactamente, sí, es para que cubra todo el cuerpo y bueno, se usa principalmente en invierno, este sí ya es más costoso porque tiene otros detalles, está en el orden de los 17000 pesos Muy bien, ¿y este me habías dicho Gustavo? ¿8000? 8000 pesos, exactamente Y preguntarle en un año, ¿cuánto aumentó proporcionalmente para compararlo con la inflación promedio? Sí, Gustavo, comparación del año pasado, más o menos en un año, ¿te acordás más o menos los precios también del 2022-2023? La verdad, para ser honesto, en un año tan complicado como fue el 2023, no te lo puedo decir con exactitud, pero sí estamos hablando que esto con seguridad valía la mitad de precio hace un año Ok, un aumento del 50% y ves que bajaron las ventas en estos meses, entiendo que bueno, faltan todavía unos días para el comienzo de las clases, pero están tratando de aprovechar justamente a venir a comprar para evitar más aumentos Sí, no te puedo decir con exactitud si bajaron las ventas porque nosotros, el tema escolar recién arranca, si bien nosotros trabajamos todo el año con lo que es guardapolos escolares Estos artículos recién empieza la gente a consultar en este momento ¿Y se aumentaron solo un 50%? ¿Están muy por debajo de la inflación? Sí, o sea, el tema, nosotros tratamos de medir los aumentos y justamente estos productos específicamente todavía no están volcados todos los aumentos Ah, ahí está Este último mes Van a llegar en febrero o marzo Para intentar el consumo Claro, para los que se quedan acá Para intentar el consumo, exactamente Claro, por supuesto Y muchos que aprovechan en enero justamente para evitar ese aumento O sea, que ya tenemos un tip de consumo Aconsejar a que la gente, si el nene no creció mucho, esperan que no va a crecer mucho para marzo Este, vayan y aprovechen a comprar O te compras dos talles, mirá, te compras dos talles Uno para cuando empieza el año, sea el jardín o la primaria Y después te compras, bueno, como los hacen en bolsa, porque la verdad es que los destrozan Te compras tres si podés Exactamente, si es más aconsejable ¿Tienen cuotas, Gustavo? Estamos, nosotros tenemos cuotas Lo que pasa que, para ser honesto Los costos financieros que nos trasladan las tarjetas son bastante altos Claro Y nosotros absorbemos parte de ese costo Pero no podemos respetar, por el momento No podemos respetar el mismo precio de contado Estamos tratando de ver si podemos hacer alguna alianza con algunos bancos Que nos faciliten esa posibilidad Para que justamente les llegue al consumidor principalmente Claro, especialmente Estaba contiendo que tienen solo para Sí, sí, Lugo, adelante Sí, Lugo No, adelante vos No, que tienen solo para colegios públicos, no para privados No tienen uniformes, ¿no? No trabajan eso aquí No, solamente línea guardapolvos Los colegios privados tienen sus uniformes exclusivos Nosotros no trabajamos en ese segmento Y por ese lado iba, claro Y una de las chicas que también trabajaba aquí Por ese lado iba a ir, Lugo Teniendo en cuenta, perdóname, brevemente, ¿no? Que estamos hablando de números importantes Para escuelas estatales Para colegios estatales No imagino cuando hagamos el capítulo uniforme Ya te va a llegar Ya te va a llegar Ya te va a llegar O sea, cómo se sufre Lo está estirando, Lugo Sí, por ahora Por ahora me contaban los cambios de Claro Los cambios de hábitos de consumo, de compra Que esto también lo compran para que sea más práctico, ¿no? Y que tire durante todo el resto del año Y que también ya no compran dos o tres guardapolvos Sino que se llevan uno, ¿no? A comparación de quizás otras épocas En las que era más accesible llevarse más prendas, ¿no? Exactamente, sí, eso sucede O sea, tenemos dos situaciones Por lo general, nuestro público nos elige No solo por la calidad Sino porque los guardapolvos duran mucho Entonces, a veces hay familias Donde los guardapolvos lo van heredando Porque realmente duran Y sí, hay un hábito de consumo Que anteriormente Se compraban dos guardapolvos por cada alumno O se compraba uno de invierno, otro verano Ahora directamente se llevan la versión de verano Y tratan de estirarla todo el año ¿Qué sería esta? ¿Cuánto está más o menos? En el color blanco arrancan 7.000 pesos los talles más chicos Y estos que tienen algún detalle Ya están en 8.500 aproximadamente El talle más chico Y esto es para escuela primaria, entiendo, ¿no? Talle 12 estoy viendo Sí, es justamente para escuela primaria Muy bien, y tenemos esta opción también similar a esta Que también sería verano Pero bueno, si después los abrigamos abajo Ponemos esto arriba como guardapolvo ¿Qué cuánto estaría? Este modelo más sencillo arranca en 7.500 pesos Muy bien Y después ya nos vamos a los clásicos Rololú, que vendría a ser el guardapolvo blanco del colegio primario y secundario Este es un tallecito ¿Qué cuánto está, Gustavo? Este está en 19.000 pesos Con estos detalles, con broches a presión Digamos, es uno de los topes de gama dentro de su segmento, digamos Claro Y se lo siguen llevando, de todas maneras, ¿no? Sí, sí, se sigue eligiendo justamente por eso Porque hay familias que prefieren que el guardapolvo sea completo Porque también protege la ropa de los chicos Sí, es cierto Para tener ese guardapolvo Es cierto, es cierto Es importante eso Porque vos, bueno, justamente para eso son, ¿no? Entre otras cosas, digo Más allá de lo simbólico, son para eso Protegen la ropa Los chicos, bueno, ni hablar en el jardín Que usan témperas, pinturas Vienen bastante deteriorada la ropa Así que, y bueno Después en el recreo También correr y demás Los lleva a esta situación Así que, bueno, Gustavo Muchísimas gracias, ¿eh? Por el tiempo La próxima vamos a preguntarle también Los de los docentes ¿A cuánto están? Bueno, gracias a ustedes Que tengan buen estado Y gracias, Lu, también Gracias, chicos